¿Cuál es el gol? No es tan simple Y bueno, yo creo que En base, por ahí El jugador, qué sé yo, que puede Gambetear una baldosa Por ahí hoy no lo tenés Porque nos faltan algunos muchachos de ese tipo Pero creo que por el plantel Que tenemos hoy, creo que ya las cosas Muy bien, la verdad que no Después de algo que no vi en la cancha Yo lo vi en un equipo que quiso Ganar el mejor partido y que se enmeró Para hacerlo, después bueno, al no ganar Te quedas el sabor horrible De patarlo, del tema Del descenso, que es lo que más te agobia Lo que más te jode Pero bueno, no tienes que estar tranquilo con los jugadores Porque si no, yo creo que es una Una buena medida para ellos Para los jugadores les sirve este partido Si bien no lo ganó, me parece que es bueno Porque por lo menos Intentó ganarlo en todo momento Y las jugadas de gol las tuvo Si no me voté a jugar de gol, qué sé yo El partido de Vélez, ahí cambia la historia Ahí ya no me gustó porque no tengo jugada de gol Hoy sí la tengo Pues no, no, perdón, porque tanto Ricardo ¿Cómo te sentís vos de cara estos 15 días? ¿Qué te decís eso? Yo creo que siempre No, no, no Yo no cambio, no Yo no estoy siempre igual con los jugadores Tenemos que sacarlo adelante El tema es poder ganar el partido que te despegue Si bien no queríamos el espate Bueno, yo creo que el jugador Por lo que estuve ganando con ellos Yo charló mucho con ellos por el partido Y no estaban contento para nada Estaban mal Pero los vi Yo vi que se hicieron partidos muy lindos La verdad que Si por ahí no fue vistoso para la gente Creo que en línea general se mereció ganar Sin ningún tipo de Ustedes son periodistas Porque no es más tranquilo que nosotros Pero parece que era un partido para ganar En un ping pong Me parece hoy que está Un 8 a 1 Ahí Mañana cuando nos contamos el ping pong No nos da cuenta Pero no es cuestión de merecer Sino hacerlo Ese es el problema que tuviste Ricardo ¿Le dijiste algo a Lunati Por el tema del penal? El primer tiempo ¿El penal? No Ustedes analicenlo Eso se lo dejo a criterio a ustedes Ricardo Ayer cuando te preguntaban por la continuidad Decías Dios dirá Después de 0 a 0 ¿Qué te dice Dios? Nada Que os voy a mover Que merecimos ganar Y no juegan Hoy merecimos ganar Otro partido Te lo disgusto Te lo ganas Si no me planteaste el partido De nuevo Y la verdad es bien Y no tiene razón Pero hoy no Hoy creo que no Tengo suerte para meterla Y luego el primer tiempo Hubo varias jugadas Como para ganar el partido El primer tiempo Creo que arrancó muy bien Sando ese partido